Perdóname Perdóname Te amo Y me mató Cuidando mi dolor Haciéndome grande Y me juro Tal vez fue una locura Queremos parte de sobra Tenerte presente Yo no puedo ser libre Ya no sabes, no puedo callarme por más que yo te pido mil menciones, no me quieras doler, no te pido. Voy a dejarme escapar, a volverme acá, a sentirme más fuerte. Voy a dejarme escapar, voy a dejarme escapar, a sentirme más fuerte.